¿Y entonces, Luca, me vas a dar otra oportunidad? Roxy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa, Luca? ¿Qué pasa aquí? Sí, creo que lo nuestro nunca va a funcionar. Pero, pero, Luca... Pero nada, Roxy, tu amor me hace mal. No quiero verte nunca más. ¿Qué pasa, Rafa? ¿No era esto lo que querías? Sí, sí, claro que era esto, sí, sí. Sí. Bueno, pero deberías comunicarse a tus ojos que me están mirando muy tristes. Bueno, puede ser, sí, pero no tiene nada que ver con nosotros, ¿eh? ¿Y con qué tiene que ver? Con un sueño muy importante para mí que... al que acabo de renunciar. No entiendo, ¿qué sueño? El sueño de pertenecer a la Filarmónica del Sol. Me habías contado cuando viajaste a Londres que audicionaste pero que no te eligieron. Sí, bueno, el sistema de selección es un poco lento, pero parece que me aceptaron. ¿Eso quiere decir que...? Eso quiere decir que me aceptaron. Hoy se comunicaron conmigo. ¿Entonces? Entonces nada, entonces prefiero quedarme aquí con la chica más linda del mundo. Rafa, ¿vas a renunciar a tu sueño más grande por mí? No, voy a resignar un sueño por otro, el sueño de estar juntos, sí. No, no. ¿No qué? Que no quiero ser la culpable de que tu sueño quede inconcluso. Vas a hacer tus maletas, vas a viajar y vas a pertenecer a la Filarmónica del Sol. Supongo que... que no hay nada más que hablar. Es una lástima, Luca. Porque de verdad te quiero. Te quiero en serio. También te quiero. Pero tengo instinto de supervivencia. y no quiero volver a estamparme contra las paredes. Pero... Pero, pero, Luca... Pero nada. Nada. Está bien. No puedo dejar que la persona que siempre impulsa a todos a cumplir sus sueños deje de lado el propio. Pero ser tu novio también es un sueño para mí. Rafa, si nuestro amor es tan fuerte como sentimos, va a resistir la distancia. No puedo atarte a eso. Bueno, pero por lo menos pongámoslo en pausa y vemos qué pasa. Lo que va a pasar es que si me voy te voy a extrañar demasiado. Sí, también va a ser muy difícil para mí. Entonces, ¿por qué distanciarnos? ¿Por qué si te quedaras conmigo siempre vas a añorar haber pertenecido a la filarmónica? Si estamos juntos, no. Prefiero que cumplas tu sueño. Que le saques todo el jugo que le tengas que sacar y que... Que nos quedemos con el recuerdo de lo hermoso que vivimos y... Lo que tenga que ser será Rafa. ¿Y? ¿Se pusieron de novios? ¿Eso fue un sí o un mejor no pregunto nada más? Eso fue... Esperemos qué pasa porque Rafa tiene que viajar lejos. Y... Vamos a poner en stop nuestro novia. ¿Cómo que tiene que viajar lejos? ¿Escucharon eso? Rafa se va del país. ¿Cómo que se va? ¿Decidiste irte? ¿Qué? Por favor, ¿me dan una buena noticia? ¿Se reconciliaron? Sueña conmigo El camino es ver a cerca Sueña conmigo Hoy Es tiempo de ser Es tiempo de confiar A ver Desde atrás de ti Buscar y encontrar El camino a seguir Anímate a soñar Ir por más, más allá No importa nada más Sueña conmigo El camino es ver a cerca Sueña conmigo Trénele a vivir tu sueño Sueña conmigo Ya no aceptes lo que digas Sueña conmigo Hoy Hoy No entiendo No entiendo, Teré Rafa te dice Que renuncia a su sueño Por tu amor Y en vez de Comerlo a besos Le dijiste que se fuera Bueno, no creas que no me duele Pero sé que es lo mejor para él Y si es lo mejor para él Va a ser lo mejor para mí, Flor Entonces Deberías avisarle De tu estado de ánimo Porque no se nota Luca ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a decir Que no A la chica de tus sueños? Roxy me hace mal Lo que te hace mal Es no estar con Roxy Tengo miedo de que volvamos Y me vuelva a lastimar Pero no te pidió perdón No estar arrepentida ¿Y eso no significa nada? Bueno, no sé qué significa Dice Lo que me salió Fue así ¿Qué fue, Luca? Deberías reaccionar Podrías salir a buscarla Y disculparte No, ahora es tarde Para pedirle disculpas Necesito estar solo Pensar Voy a mi cuarto Es cierto que te vas Así es Me hubiese gustado Que me dijeras A mí también me hubiera gustado Pero las cosas se dieron así Te voy a extrañar mucho Primo No sé qué voy a hacer También te voy a extrañar, Clary Pero es una oportunidad Que no puedo dejar pasar No sé, César, no sé Entonces, ¿por qué estás lagrimeando así? Porque Me da alegría De verdad Me da porque Vas a cumplir todos tus sueños Y tus metas Pero También por tristeza Porque Porque Luca No me puede ver ni en pintura Me lo dijo No me soporta Eso no lo sabemos, Clary No No, a veces uno dice una cosa Y piensa otra ¿Pero por qué me dijo Que no me quería más en su vida? Me lo dijo con todas las palabras ¿Cómo te lo dijo? Con la boca ¿Cómo me lo va a decir? Pero lo que quiero decir es Si te miró a los ojos Cuando te lo dijo Porque Cuando las personas no miran a los ojos Es porque Hay algo que quieren negar ¿Sabías? No sé Fue muy rápido todo No sé Ni me Ni me di cuenta Bueno Bueno, bueno Clary Va a pasar, ¿sí? Todo pasa Lo bueno y lo malo Todo A mí no se me va a pasar Ni en 20 años Te lo prometo, primo Que me siento ridícula ¿Sabes? Bueno, bueno Porque si dejaras de pensar en eso Ahora, ¿sí? Sería más fácil Cuanto más pienses es peor Es que no puedo dejar de pensarlo No puedo hacer otra cosa Que pensar en eso todo el día No te rías No me río No me río Ay, primo Perdón Siento que te rime Todo Justo cuando estabas Con Tere Y todo esto Lo siento mucho No, no importa No importa, Clary Ahora lo importante Es que estés bien, ¿sí? Pero estabas tan bien con Tere Y justo ahora Te tienes que ir Aunque me aleje Tere siempre va a estar en mi corazón Estoy casi segura que Que Tere te va a esperar todo el tiempo Ojalá Pero no puedo pedirle eso Lo sé Te quiero Te quiero Qué lástima que justo ahora Rafa nos deje A mí me encantaba que fuera tu novia Sí, lo sé, Flor Pero no lo puedo frenar Él tiene que cumplir sus sueños Y está bien que así sea Pero ¿Qué va a pasar con tus sueños? Te digo algo, Flor El amor no se desvanece así nomás Si el amor que nos tenemos con Rafa Es verdadero Va a perdurar el tiempo que sea necesario Te quiero tanto Tengo la mejor hermana del mundo Ahora podrías ir a explicarle eso Del amor a Luca, ¿no? Ay, Flor No seas mala Me parte el corazón verlo así de mal Él se lo buscó Y ahora que pague los platos rotos de su corazón Un poquito más comprensiva no podría ser Bueno, uno cosecha lo que siembra Y Luca Plantó mala onda Bueno, Florcita Pero a veces no es tan fácil como creemos Bueno Me lo va a tener que explicarle Voy a verlo No, Florcita, no Si Luca quiere estar solo hay que respetárselo ¿Y a mí qué me respeta la bronca que tengo? Te digo lo que es perder De cuñada A mí de la popa Flor Si lo único que te importa es la popularidad de Roxy Pop No está nada bien eso Bueno, hablemos de cosas bajitas ¿Qué onda con Rafa? Ay, es un divino Me tocó una serenata preciosa Bueno, sí, eso lo sé Sí, pero ¿y por qué me preguntaste entonces? Bueno, porque después empezaron a hablar bajito y no escuché Quiero saber qué se dijeron ¿Hola? Hola Rafa, ¿cómo estás? En realidad quería decirte que el hecho de que me entendieras hace que te amé más todavía ¿Acaso no hubieras hecho lo mismo por mí? Ojalá que cuando vuelva no sea tarde No pienses en el mañana, Rafa Hoy es hoy y todavía estás acá ¿Nos vemos mañana en el tole? Por supuesto, profe, te mando un beso grande Sí, hasta la luna y de vuelta Bye Resolvimos el acertijo ¿Y qué estaré esperando para decirme lo que sea año nuevo? No Bueno, queríamos ponerle un poquito de suspenso El chico que te gusta es... El chico que te gusta es... ¡Chon! Me olvidé, Ronnie, también se me olvidó Acá, 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 acá El chico que te gusta es Garrafa, Garrafa Ay, no, no entendieron nada Se suponía que era uno de ustedes dos Nosotros ¿Dónde dejaron sus neuronas? Las mías en mi cabeza Las mías también Bueno, entonces demuéstramelo descifrando otro acertijo ¿Otro más? Sí, otro, si con el otro no pudieron Tienen que descifrar qué esconde la frase La luna en tu mirada ¿Subtítulos? A trabajar, chico Aceite en tu cerebro que para algo lo tienen La luna Mirada Qué linda es, eh Es hermosa Muy linda Lo dije primero, Ronnie No, Juan, lo dije primero No, Ronnie, lo dije primero No, Juan, lo dije primero Ronnie, nos olvidamos de lo más importante Te olvidaste de la frase No, no, de rescatar la bici de Titán Es perloneado tarde, Juan ¡Sorprise! Buenas, buenas Buenas, buenas maneras de terminar mi día Buenísimo Clarita, te trajimos unos regalitos Son para demostrarte lo mucho, lo mucho que te queremos Ay, qué bien lo disimulan Clara Por favor, ¿de qué hablamos? Perdón María, no te hubieras molestado, de verdad Muchísimas gracias Eh, quiero pedirte una disculpa por cómo me comporté el otro día en la casa Ah, por favor No hay ningún problema Es difícil aceptar a esta nueva familia ¿Para mí no hay regalitos? No ¿No ves que no? No discriminan, Rafa, no discriminan No No ¿Vas a abrir los regalitos que te hemos hecho? Ah Sí Uy Ahora sí que vamos a ser más hermanastris que nunca Tengo exactamente lo mismo Ay, no quería hacer ninguna diferencia, mi amor Bueno Tampoco ¿Qué parece? Cámonos copios ¿No? No No, no De verdad, gracias, María No te hubieras molestado De suerte que tienen algunos, ¿no? Sí, suerte Algunos Eh, bueno, me retiro Tengo mucha tarea que hacer y me mejoro Ay Si quisieras, te podría dar una mano No, 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 no No te preocupes, Nuria Necesito estar sola para concentrarme Así que me desaparezco Adiós Chao, gracias Eh, María Aprovecho para hacerte un pedido especial Eh, me gustaría que Nuria venga con su banda a tocar en las colinas, ¿puede ser? Pero, ¿cómo? ¿Tiene que faltar al colegio? No, 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 es después del horario de clases Sí, entonces, sí Sí, gracias Ay, gracias Plisma, ¿le podrías avisar a la mamá de Elisa? Sí, ¿también vienes? Por supuesto Hola, Ceci, ¿qué tal va todo? Parece que las malas amigas tienen la costumbre de venir a donde no se las invita Ay, parece que algunos no me consideran mala amiga y me invitan Parece que algunas no tienen idea de lo que significa ser una amiga y creen que son la amiga que no son Y otras son tan miedositas que no se animan a hablar de frente No es que no me animo, Emma, es que no me interesa Ay, Ceci, hablemos, por favor No tengo más nada que hablar, Emma ¿Eso quiere decir que no vamos a ser amigas nunca más? Eso quiere decir que para ser mi amiga tendrías que ser no tan desconsiderada y egoísta Bueno, todo se puede hablar, ¿no? Para tu información no vine a hablar de nada, Emma Vine a ver a los chicos Permiso Ay, ¿ahora qué hice? Ay, creo que lo único más complicado que esto sería elegir entre Tommy y Billy, ¿no Sophie?